Con masiva y activa interacción de todos los sectores sociales, se cumplió la primera mesa de participación ciudadana en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Mi gratitud por darnos la mano y acompañarnos a construir este Plan de Desarrollo. Yo espero que su voz sea completamente tenida en cuenta y los deseos de que el Departamento del Cesar continúe la marcha. Necesitamos consenso, participación ciudadana activa. Por supuesto que cada uno de los deseos del Departamento del Cesar que consoliden iniciativas de proyectos de importancia y de gran envergadura deben quedar plasmados en el documento del Plan de Desarrollo. Un territorio claramente no se construye en cuatro años. El Departamento del Cesar lleva un poco más de una década queriendo consolidar los proyectos de infraestructura vial, de infraestructura educativa, de infraestructura hospitalaria. Hemos avanzado de algún modo disminuyendo el déficit habitacional del Departamento, construyendo viviendas. Hay políticas que se desprenden del Gobierno Nacional, otras que por supuesto nacen del deseo del Departamento y otras que nuestros alcaldes construyen en cada uno de los municipios. Estos tres grandes deseos no deben sino consolidar un territorio próspero, incluyente, amable, con oportunidades para la gente. Hemos avanzado en infraestructura, ustedes han sido testigos de ello. Hoy cada uno de los centros urbanos conectan con centros corregimentales de manera muy particular, condensada con grandes vías. Hemos construido viviendas, pero por supuesto tenemos muchas más tareas por hacer. Desde el momento mismo en que los cesarenses, respaldados por la voluntad de Dios, me dieron la oportunidad de asumir esta digna posición, este digno cargo, no he hecho sino dejar mi vida, mis posibilidades, mis sueños y mis deseos de trabajar por un departamento que continúe en crecimiento. Yo soy Nancy Dazadía, psicóloga de profesión y represento a las mujeres comunales del país en sus cuatro niveles y vivo en el departamento del CISAR, municipio de Valledupar. Bueno, estos son espacios participativos donde la mujer debe de incluirse en todos estos procesos, apuntándole al mejoramiento de su calidad de vida, aportándole a la construcción del tejido social que bastante deteriorado se encuentra y que las más afectadas somos las mujeres, en especial las mujeres comunales. Bueno, es muy importante hacer parte de estas mesas porque vamos a plasmar en el plan de desarrollo departamental, que es la carta de navegación para la gobernadora, mirar las necesidades de nuestras comunidades. Hoy, en particularidad, vengo del corregimiento de Medialuna para plasmar en este plan de desarrollo las necesidades que tienen las comunidades de la parte alta, como lo es el corregimiento de Tocaimo, Rincón y Medialuna, con el tema de servicios públicos. Hoy quiero dejar plasmado acá también la necesidad del corregimiento de Tocaimo, lo que es la gasificación. Estamos en el año 2024, en el siglo XXI, y no es posible que nuestras comunidades hoy estén cocinando con leña. Tenemos la necesidad del servicio de potabilización del agua, necesitamos que nos construyan, nos mejoren el servicio de acuaductos, en nuestros corregimientos, en esa parte alta, el servicio de alcantarillado. No tenemos alcantarillado en ninguno de esos corregimientos. De igual manera, en el...